Hola, soy Marcos Costales y en los siguientes minutos vamos a ver lo sencillo que es crear un paquete Snap. Un paquete Snap tiene varias ventajas. Una de ellas es que las aplicaciones están aisladas del sistema. Otra es que instala todas las librerías necesarias con el paquete. Además, las actualizaciones son automáticas de cara al usuario y podemos empaquetar casi que cualquier lenguaje en casi que cualquier dispositivo. Podemos ejecutar nuestra aplicación en nuestro escritorio, en un servidor de la nube, en un robot. Esto da muchísimo juego para, por ejemplo, el Internet de las Cosas. En nuestro ejemplo, vamos a empaquetar esta aplicación que está en Github, que lo que hace es proporcionar el tiempo que hace en nuestra ciudad. Para ello vamos a necesitar Node.js y vemos que se ejecuta con este comando. Para poder crear paquetería Snap, vamos a instalar SnapCraft. Ya lo tenemos instalado y vamos a crear nuestra aplicación de ejemplo. Creo un directorio, accedo a él y hago SnapCraft init. Esto me inicializa una plantilla de ejemplo dentro del directorio Snap. Ese fichero Jam, ese que tenemos que editar para crear nuestra aplicación. Casi que no vamos a dejar nada. Vamos a poner aquí como número de versión la 1.4.0. Esto vamos a ver por qué motivo luego. Un sumario, lo que queramos, por ejemplo. Y una descripción. El RAIL lo quitamos y dejamos el confinamiento a DevMode, que es el de pruebas, el de desarrollo. Es importante aquí definir cómo vamos a ejecutar nuestra aplicación. Para ello ponemos a PES, que aplicación, nuestra aplicación y cómo se va a ejecutar con este comando. ¿Por qué con ese? Porque hemos visto aquí que es cómo se ejecuta. Luego en las partes definimos qué necesita de librerías, programas, etc. La aplicación es la nuestra. El plugin. Añadimos el necesario. Y aquí es importante, vamos a poner SOURCE TAG, versión 1.4.0. ¿Qué estamos haciendo con esto? Por ejemplo, estamos diciendo que nos coja como RELEASE la que esté marcada con esta etiqueta dentro de GitHub, la 1.4.0. Así de sencillo. Y luego como SOURCE le decimos que lo coja directamente de GitHub. Ponemos, ojo aquí. Con esto ya tenemos la plantilla creada y simplemente tenemos que ejecutar SNAPCRAFT. Más o menos un minuto vamos a tener el paquete disponible con una extensión .SNAP. Como veis, nos está descargando todas las librerías que él necesite para ejecutar esta aplicación. El fichero que nos genere lo podemos subir a la tienda de aplicaciones de Ubuntu o a cualquier otra tienda que queramos. O incluso la podemos instalar en local. Ya está finalizando. Si hacemos un LS, ahí vemos el paquete SNAPCRAFT. Y para instalarlo hacemos un SNAPCRAFT. Ese paquete importante en modo de desarrollador. Y de USE. Le damos. Ya está instalado. ¿Cómo lo revisamos? SNAPLIST. Nos dice que tenemos el core de SNAP instalado. Y nuestro nuevo paquete WETR. Ya está instalado. Voy a ir al directorio RAID para que no haya ni trampa ni cartón. Y voy a ejecutar WETR. A ver si funciona. Correcto. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en la próxima. Un saludo.